Música Música Esto es Hola Perú Hola mundo desde mi tierra linda Cusco inmortal Música 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 Que bonito como se ha escuchado Música 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 Y si alguien baila bonito Hay que seguirlo para copiar y mejorarlo Y este muchacho también baila super Música 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 Da ganas de aplaudirlos hermanos Muchas felicitaciones Me gusta Me gusta esta danza Y no se si sea por lo que Lo bailan los chicos con tanto entusiasmo Con tanto Con tanta actitud Pero me encanta Música 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 Música